Íbamos sin decir nada a traer el coso ese y ahí empezaba nuestra verdadera tortura porque eso quema y duele Hola bobitos chulos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno bobitos chulos, el día de hoy les traigo un tema que seguramente muchos vivieron Vengo a refrescarles sus traumas de la infancia Todo esto causado por ese ser único, especial, maravilloso, dador de vida llamado mamá En sí, vamos a hablar de los regaños de mamá ¿Y quién de nosotros no ha sido víctima de los escobazos, de los chancletazos, de los regaños de mamá cuando hemos sido niños? Todos se preguntarán ¿por qué? Pues por cositas simples como estas ¡Cisau! ¡Mande mami! ¡Qué bestia! ¡Cómo te demoras! ¡Anda tráeme el coso ese que está encima del eso allá en el otro cuarto! ¡Corre, corre! Y nosotros inocentemente por miedo a que nos alinee los chacras de un derechazo por no entender lo que nos dijo Íbamos sin decir nada a traer el coso ese ¡Mamí! ¡No hay nada! ¿Y cómo no va a estar? Si hace rato nomás le acabo de dejar ahí ¡Ay! ¡Qué siquiera sé que estoy buscando! Y espero no ser la única persona que pasó por todo esto Y lo peor era cuando ya escuchabas la voz de tu mamá enojada Uno ya sabía que se acercaba el fin del mundo Confirmen Aquí no hay nada ¡Aquí no hay nada! Eso sí no puedes, ¿no? Pero para estar molestando, para estar jugando, para eso sí, primerita Muchos ya sabrán que esto significa peligro ¡Quita, quita! ¿Y esto qué es? Ni para hacer un mandado sirves Es que ni siquiera sabía que era el coso ese ¿Qué qué? Hablarás menos durito, ¿no? No les dije nada al principio, pero las mamás de antes cuando se enojaban y cuando nos tenían a metros de distancia Y además, a esto sumarle que querían descargar su ira, hacían esto Y nosotros así Obviamente con todo el cariño del mundo Y ahora como adultos, creo que muchos entendimos que todos esos regaños fueron por nuestro propio bien Además, yo creo que la mayoría de esos malos entendidos los causábamos nosotros mismos Pasaste tres días ahí acostada sin hacer nada Viendo la tele, jugando, molestando Y esperas a que sea domingo 10 de la noche para decirme que te ayude con los deberes Por lo que no se te ha dado duro, nomás haces lo que se te da la gana Irresponsable esta Aparte de la maqueta del sistema solar, ¿qué más te mandaron? Avisarás Solo una maqueta nomás me mandaron ¿Dónde me enteré que me estés mintiendo? Bonito te ha de ir Estas últimas palabras sí que sembraban miedo Bonito te ha de ir Hasta te hacían dudar si tenías más tarea o no Y tú así Pero ¿saben? Eso no era lo peor Esto era lo peor ¿Y ahora cómo les digo que era una maqueta del sistema nervioso? Ya mejor ni les digo cómo termina esta situación Yo recuerdo que en mi etapa escolar También cuando nos tocaba la lectura Los profesores pues recomendaban a los padres que nos enseñen a leer O que nos ayuden a practicar la lectura Y ahí empezaba nuestra verdadera tortura ¿Por qué? Acompáñenme a ver este caso A ver Ruau Ahora sí ¿Qué dice la frase completa? A ver Ruau, mira bien, ya lo dijiste Ya repetiste conmigo, no está difícil Esto se está poniendo feíto No, a ver Vamos otra vez Para las personitas que no conozcan de esta plantita Les voy a explicar La ortiga es una planta medicinal que se puede utilizar en infusión y en té para diferentes dolencias Además tiene unas semillitas con espinas que al contacto con la piel te salen ronchitas y granitos Eso quema y duele La ortiguita se utilizaba bastante para castigarnos o advertirnos Verás mijita, vamos a repetir las veces que sean necesarias para que aprendas ¿Ya? Esto es solo para que no nos desconcentremos ¿Sí mijita? Nah, esas cosas no pasan Clarito te estoy diciendo Que Azusi es su esposo ¿Qué tiempos aquellos? Y bueno mamuitos chulos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero haber podido sacarles una sonrisa Si ustedes se sienten identificados con estas anécdotas Dejen sus comentarios, les estaré revisando También dejen sus likes Compartan este video con todos sus familiares, amigos, conocidos, etc, etc, etc Dejen su amor en el video Y recuerden, cuídense mucho Amense mucho Y nos vemos el próximo jueves ¡Gracias!